Me dan ganas de reír, escapricho en las mujeres, no lloran a uno vivo, lloran cuando Dios se muere. ¡Un ver, déjenla llorando! ¡Un ver, déjenla llorando! ¡Un ver, déjenla llorando! Más vale creerle a usted, que vive debajo del agua. Que creer en un puerto es la que no cumple su palabra Hombre, déjenla llorando Hombre, déjenla llorando Hombre, déjenla llorando Hombre, déjenla llorando Mis amigos, déjenme llorando Déjenla llorando Señores, yo tengo un vicio Que a mí mismo me da pena Me amanezco yo en la calle Hundiendo en la cama ajena Hombre, déjenla llorando Hombre, déjenla llorando Mis amigos, déjenme llorando Hombre, déjenla llorando Hombre, déjenla llorando Hombre, déjenla llorando Señores, yo tengo un tampón Hombre, déjenla llorando Estos maderos me llevan Mano, mano, pié, pie Hombre, déjenla llorando 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 ¡Oh, pere, deja la que llore! ¡Oh, pere, deja la que llore! ¡Oh, pere, deja la llora! ¡Esto le dijo a la luna! ¡Esto le dijo a la luna, que se vuelva a respirar! ¡Que camina de noche y el malo pasante! ¡Oh, pere, deja la llora! ¡Oh, pere, deja la que llore! ¡Oh, pere, deja la que llore! ¡Ah, pere, deja la que llore! ¡Oh, pere, deja la que llore! Cada vez que yo me acuerdo, en el rato que morí, cuando los mares al cielo, Dios huyó para que nací. Con veces, déjame llorando, con veces, habla que yo. Que yo nací, déjame llorando, con veces, habla que yo. Que yo nací, déjame llorando, con veces, habla que yo. Que yo nací, déjame llorando, con veces, habla que yo. Hay muchos de ustedes, que no quieren, con veces, habla que yo. Que yo nací, déjame llorando, con veces, habla que yo. ¡Ay, que no está! ¡Él va llorando! ¡Oh, me deja la que llore!